Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, estamos en este momento pues aquí en el colectivo de arte Tazisteco y pues vamos a hacer nuestro proyecto para el segmento de arte, el cual consiste pues vamos a conseguir un rollito que normalmente es desechable en el caso del papel higiénico para baño, entonces ese es el que vamos a utilizar el día de hoy y lo vamos a comenzar a pintar de color celeste, el que vamos a tratar de crear aquí pues es un pulpo pero vamos a pintarlo de color celeste, el cual pues lo vamos a pintar, vamos a hacer una mezcla de blanco con azul para que haga un celeste bonito y así ese mismo pues es el que vamos a usar, entonces comenzamos acá pintando el cilindro lo aplicamos por el lado de afuera y también tratamos de pintarlo por el lado de adentro ya que pues si nosotros tratamos de pintarlo por el lado de adentro pues cuesta un poquito porque a veces el pincel no alcanza hasta ese lado aquí estamos siempre, vamos a hacer, vamos a utilizar una tijera, la cual pues vamos a hacer los tentáculos y vamos a, primeramente pues vamos a dibujarlos y vamos a usar una tijera para poder recortar todo lo que son los tentáculos tratamos de hacer la mayor cantidad de tentáculos que puedan salir ya que nosotros pues nos damos cuenta que los pulpos pues tienen varios entonces entonces en este caso si nosotros utilizamos varios pues el cilindro se va a anclar un poquito mejor a la superficie entonces posteriormente pues acá nosotros utilizamos una tijera y después ya comenzamos a lo que es a dibujar los ojos aquí si utilizamos un lápiz, el lápiz pues nos va a servir para dar un marcaje en los ojos y vamos a pintarlo de blanco después pues vamos a hacerle la boca y por lo consiguiente vamos a hacerle algunos por ejemplo como decir trompas que tiene el pulpo en sus tentáculos pues vamos a hacerlos de color azul siempre tratamos nosotros de motivar, de incentivar, de inspirar a los niños por medio de estos proyectos ya que son proyectos muy sencillos y en este tiempo de pandemia pues nosotros tratamos de que sinceramente los niños tengan un tiempo adecuado como para poder tener su mente dispersa en estos proyectos ya que nosotros pues podemos usar el color por ejemplo yo utilice el celeste pero si a un niño le gusta usar el rosado pues lo puede pintar rosado, lo puede pintar de verde lo puede pintar de amarillo, de los colores que ellos quieran la verdad es que depende del pensamiento de cada persona o de cada niño para poder hacer todo este tipo de proyectos nosotros pues estamos encaminados a ese tipo de enfoque nosotros queremos realmente que el niño se mantenga dentro de su tiempo que está en casa pues se mantenga también distraído o se mantenga ocupado su mente creando, motivándose entonces eso es lo que deseamos uno de los objetivos como platicábamos la vez pasada que gracias a Canal 3 Multivisión que nos daba esta oportunidad de poder trabajar estos proyectos es que hemos venido ya de hace varios años incentivándolos sinceramente ahorita en este tiempo pues nosotros también como maestro no estamos en clases presenciales también estamos viendo que trabajamos con nuestros alumnos pero eso ya pues es un tema muy particular y sinceramente nosotros pues estamos siempre con esa esperanza de que vamos a retornar a clases y yo pienso que lo vamos a hacer como normalmente lo veníamos haciendo así que les deseo una muy buena noche les saludo el profesor Tadeo de la Rosa Pérez siempre pues invitándolos los días miércoles a que nos acompañen en el cemento de arte ¡Suscríbete al canal!